Hola Lico, ¿cómo andan amigos? Muy felices, la verdad, de volver a ese festival emblemático, uno de los más importantes del país, con una historia realmente muy fuerte también, la cantidad de artistas que pasaron por ahí. Y bueno, para nosotros un placer volver después de unos años, volviendo con show nuevo, llevando puestos, así se llama este último show, con la posta totalmente en escena nueva, la parte, le damos mucha importancia a nosotros, la parte visual, a todo lo que, interactuar con las pantallas, con las luces, con el audio, con canciones nuevas, con videos nuevos, así que felices de ir a compartir y de alguna manera estamos haciendo el hablande del carnaval nuestro, así que llevando toda la alegría. Bueno, Sebas, aclaro una cosita antes al público, que la comunicación es por WhatsApp, justamente porque están en un lugar muy particular de ustedes, ¿no? ¿Me podés contar? Sí, no, yo vivo justamente ayer a la noche, volvimos de esta gira este fin de semana, y vivo en Jujuy, en un lugar que se llama Yara, que queda a 20 kilómetros, y es la misma ruta que va para Asetilcar, el que conoce, que se va a Asumahuaca, tiene que hablar a la izquierda, o sea, la laguna de Yala, arriba uno, 10 kilómetros más, bueno, yo vivo acá, por eso, no tengo, el ermitaño me dice más, otros changos de los tequis, se ríen. Está como separado. Claro, sí, no, pero es súper tranquilo, así que, es la parte donde empieza la yunga, la yunga, la parte de la selva, así que es un sueño. Bien. Sebastián, bueno, te consulto a ver qué significa para vos, para los tequis, volver a un festival como Varadero, que para nosotros y para mucha gente es el más importante de la provincia de Buenos Aires, por su historia, por su trayectoria, por los artistas que han pasado por este escenario, y sobre todo volver después de aproximadamente casi cuatro años, ¿no?, que han estado acá por última vez. Sí, como te decía recién, más allá de ser, creo que uno de los más importantes de Buenos Aires, uno de los más importantes del país. Nosotros tenemos la suerte de viajar por todo el país, por Latinoamérica, y siempre es uno de los festivales más nombrados, o sea, los festivales, digamos, más allá de la organización en sí, que es excelente, siempre lo fue. Yo creo que la primera vez que fuimos, fuimos cerca del noventa y nueve, dos mil, por ahí, imagínate, si estaremos viejos, nosotros tenemos casi los años del festival. Fuimos por ahí, y ya nos sorprendió lo que era la organización, o sea, es la parte de la grilla de los artistas, que pasaron todos los artistas, la verdad que todos pasaron por ahí, sobre todo la gente, el apoyo a la gente. Y en todos lados, cuando, en todas las notas que hacemos siempre, en las diferentes provincias, siempre sale el nombre del festival de Varadero, que es uno de los más importantes. Bueno, aparte, recordando lo que fue la última presentación de ustedes en 2015, aquí en el festival, en el marco de lo que fueron los 400 años de historia de nuestra ciudad, yo siempre cuento esta anécdota que cuando hablamos del festival surge, lo he hablado con funcionarios de la gestión anterior, cuando estaban a cargo en ese año, en el 2015, que era un festival en ese momento de cinco días, a ustedes les tocó el miércoles por la noche tocar, mitad de semana, quizá la gente trabaja el otro día, y mucho se hablaba, o la expectativa estaba puesta, a ver de cuánta gente podían llegar a convocar ustedes con los Guaira. Y la verdad que fue totalmente superador, estalló el anfiteatro, dieron muestra de la convocatoria increíble que han tenido aquí en Varadero, o sea que significa mucho la vuelta de ustedes aquí a Varadero. Sí, para nosotros también. Bueno, esa es la magia y las sorpresas de la música. Son días difíciles, lo mismo nos pasa a nosotros todos los años cuando hacemos a Jesús María también, que vamos los lunes, y este año rompimos los reyes de los lunes, la historia de Jesús María. Son esas satisfacciones que nos da la vida musical, que de esa manera digamos se demuestra a la gente la vuelta del cariño que nosotros le ponemos a toda esta música, a cada show, a cada disco, nosotros de parte de los techies siempre invertimos todo el esfuerzo que te imaginé en armar cada show, en armar cada disco porque creemos que hay que devolverle ese cariño y ese esfuerzo que también hace la familia, la familia que hace el público, en ir, para dar una entrada, hoy que vayan a llevar a una familia a ver un espectáculo no es fácil, y bueno nosotros del lado nuestro, del escenario, hacemos todo, en cada show tiramos toda la cara del asador como se dice, para brindarle todo a la gente. Justamente siempre van cambiando el show, cuando fuimos en el 2015, era un show súper colorido, estábamos haciendo los colores de flúor, que eran los colores originarios, y ahora con el puesto nos fuimos al otro lado, es rarísimo, porque voy a decir, ¿cómo va el carnaval sobre blanco y negro? Y no sabés cómo, nos abrió la cabeza, y parece un show realmente internacional, nosotros somos muy de ver, viste, cuando vienen bandas de afuera, o de por ahí de salir afuera de banda, para aprender, para abrir la cabeza justamente, y este show, que lo venimos presentando de hace un par de meses ya, la verdad que tiene unas críticas espectaculares, así que, si Dios quiere lo que pasó en aquel miércoles, va a volver a pasar ahora, y vamos a dar todo arriba del escenario, para que la gente realmente lo disfrute, y se emocione con nosotros, estamos haciendo un hincapié muy fuerte, en lo que está pasando con la pacha, como decimos nosotros, llamar la ecología, en el mundo, que no hay otro mundo, no hay la segunda vuelta, lo que pasó en Brasil, en la Amazona, en Australia, realmente, tirada de tierra, tirada de la tierra, de la pachamama, que nos está diciendo, basta, que los changos humanos ponganse las pilas, porque no hay otra, entonces, hay una canción, que hice hace un par de meses, que se llama Tierra Mía, que ya la empezamos a tocar, que tiene un mensaje, muy fuerte, pero muy esperanzador también, que está andando muy bien, la verdad que, viste esa canción, que la hace sin pensar en nada, solamente en tirar un granito de arena, a lo que crees que está haciendo falta, y, como que, sin querer, este show empezó a dar vueltas sobre esa canción, así que, vamos con todo, con opuestos, sobre todo con el respeto a la pachamama, y, sobre todo, también, obviamente, con este ciclo agrícola, que empieza en agosto, cuando la pachamama está dispuesta a ser embarazada, cuando se siembra, y para el carnaval, que ya falta muy poquito, se celebra la cosecha del maíz, entonces, vamos con todo ese mensaje, a disfrutar con toda la gente de Varadero, y con toda la gente del país, que va a visitar este festival, como decimos, uno, lo más importante del peor. ¿A qué hora tienen previsto subir al escenario, Sebas? No tengo el horario, seguramente a medianoche, por ahí. Bien, bien. Yo soy de los que se suben al bondi, ¿viste? ¿Vamos? Bueno, vamos, ¿cuándo volvemos? No sé, el lunes, el martes, y algo la varija, pues, o día. Está bien. Sebas, estoy acá con las co-conductoras del programa, con Elizabeth Echegoye y Carolina Ballestrero, que te van a hacer algunas preguntas, seguramente. Dale. Buen día, chicas. Buen día. ¿Qué tal, Sebas? Buen día, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Te saluda? No, un poco has respondido lo que yo quería saber, que tiene que ver con esto de... Dicen por ahí que en carnaval se aburre el que quiere, porque tiene una energía muy particular que hacen vibrar al público. Y yo lo que quería preguntarte era, un poco lo has contestado, ¿qué condimentos tiene este show de los tequis que gusta tanto? Porque la verdad es una mezcla de esta música del noroeste argentino, de carnavalitos, bailecitos, es un conjunto que arman ustedes, es un show increíble que a mí particularmente me da un placer especial estar ahí y disfrutar cada uno de los shows que ustedes brindan. Bueno, muchas gracias, primero. Buen día. Yo creo que el condimento especial que tenemos los tequis es la sinceridad de esperar todo el año, todos los agostos, para hacer la celebración de la pacha, agradecer, pedir también, y obviamente de vivir el carnaval. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el carnaval nuestro, que se llama antes, empezó como una peñita, hace unos 16 años, mirá la historia, en un local muy chiquitito, en Umahuaca, que empezó como un pretexto de los que vivimos en Jujuy, de Juanjo, de Mauro y yo, de tratar de estar en carnaval, porque cuando la banda empezó a crecer empezamos a viajar, y de repente nos veíamos lejos del carnaval, o sea, estábamos laburando, pero no podíamos estar disfrutando. Entonces, en ese entonces, me acuerdo que nos gastamos casi todo el verano para llegar a Carnavalía, aunque sea lo día, y decimos, arranquemos con algo para poder estar presente en el carnaval. Bueno, empezó en Umahuaca, después creció, nos fuimos a Tilcara, un evento ya muchísimo más grande, ya de 4.000 personas por noche, ya empezamos a traer artistas a nivel nacional, y hace el cuarto año que bajamos a San Salvador, a la capital, donde hacemos el carnaval de los tequis, donde no se pierde para nada la parte cultural, donde tenemos la comparsa nuestra, que es la comparsa de los no somos nada, donde hacemos la invitación el día sábado al mediodía, toda la gente, sacamos el carnaval del mojón, el diablo ese, no el diablo de la maldad, sino el diablo picarón, se saca el diablo simbólicamente del carnaval, lo dejas que hagan la suya una semana y lo tenés que igualmente grabar. Entonces sacamos eso, lo disfrazamos de diablo, bailamos entre la gente, la tarde, todo el día, y a la noche tenemos el evento. O sea, la nuestra, creo que la magia, lo que vos decís, tiene que ver con el amor de nuestra cultura y con la suerte de haber nacido en este lugar maravilloso que es Jujuy, y que es donde se respira cultura y música. Entonces cada vez que vamos a Black Time Show, vamos sobre lo que somos. Entonces no hay que actuar nada, o sea, abrí el corazón y te sale todo natural. Y se dan cuenta porque eso lo transmiten, porque que una persona te devuelva algo así, como lo que yo te estoy diciendo, ustedes lo transmiten arriba del escenario. Eso es lo lindo de cada show de ustedes. Claro, porque es fácil, ¿entendés? Por ahí ya me podríamos hacer, somos músicos, en el caso mío me alucina, lo que es el rock, la música pop también, amo el folclore, y elijo hacer folclore, porque realmente me siento representado por el folclore, sobre todo por la música andina, pero podríamos hacer algún tema pop, o un disco pop. Sin embargo, cuando vamos a encarar un disco, que sea Sal, la Escuela, como decimos, somos jujeños, vivimos en Jujuy, y amamos este lugar. las tránsitas son muy fuertes para nosotros, como por otro también, porque todo gira como, en torno también a lo que es el festival, y en cada show plamamos eso, cambiando la estética, cambiando, actualizando, con sobre todo el audio, de repente tenemos un carnavalito, que suena quizás, hasta con una base medio electrónica, por atrás, que decir, y qué es esto, pero es lo que es, la música de hoy para nosotros, es un gran abrazo, de tradición, con el mundo, o sea, sin perder el mensaje, sin perder la tradición, porque es lo que somos, lo que amamos, y elegimos esto también. Bueno, te mando un fuerte abrazo, y nos estaremos viendo, en la noche, que se den cita aquí, en nuestra ciudad. Caro, Sebastián, gracias por tomarse, el tiempo, de esta nota, por el llamado, y bueno, ahí nos conoceremos, tomaremos un mate, antes del show. Por favor, por favor, yo voy a llevar todo el equipo, así que, este, ahí te va a hacer una pregunta, la otra co-conductora, Sebastián, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, la verdad, es un gusto escucharte, porque tu voz, tu tono de voz, ya emana alegría, así que, imagínate lo que significa, para nosotros, cuando te escuchamos, arriba del escenario, lo que transmitís, es una energía terrible. Muchísimas gracias. Y con respecto a mi pregunta, vos sabés que me ha pasado algo muy importante, que me han manifestado los oyentes, y tus seguidores, y te lo voy a manifestar a través de esta pregunta, nosotros hablamos del norte, y pensamos justamente en la Pachamama, hablamos del norte, y pensamos en los tequis, ¿qué significa para ustedes saber, que muchísimos de nosotros, sus seguidores, a través de la música, queremos conocer el norte de nuestro país? ¿Qué significa para ustedes saber, que los tequis, se convierten, no solo en un conjunto de folclores, sino en un nexo cultural, para que nosotros podamos llegar, a querer conocer nuestra propia cultura? Qué lindo lo que me decís, bueno, es un orgullo enorme, que esto haya pasado, y que haya pasado así, naturalmente, como una meta, o como algo, queremos que pase esto, es lo que te decía recién, somos agradecidos, de haber nacido acá, la música jujeña, las costumbres, las tradiciones, siguen intactas en nosotros, amamos lo que hacemos, y de repente, se dio que, decir los tequis, y decir jujú, y decir los tequis, y decir carnaval, y decir los tequis, y decir pacha, y para nosotros, es realmente un honor, y nos llevan, y nos llevan, y nos llevan a querer conocerlo, si se llega, se viene para acá, si, por ahí, hay mucha gente, que asiste a un show, del lugar que sea, nos pasó también, afuera del país, y de repente, mediante lo que es el show, y las imágenes, también ayudan un poquito, se arma ese viaje, hacia donde vivimos, hacia este lugar, que amamos, yo hablo de jujú, y soy fanático, pero, sí, por supuesto, amamos Argentina, pues parece, un país maravilloso, tengo la suerte, de conocer mucho, por afuera también, pero Argentina, para mí es, es fantástico, y jujú y más, República y jujú y más todavía, claro, claramente, vos recién lo decías, y compartías, lo que es parte de su show, nosotros acá, por ejemplo, en nuestro festival, vemos, yo creo que un, un 40% de lo que es, realmente su show completo, porque, a ver, nosotros, tenemos que ir a Jujuy, para poder vivir, el carnaval, para poder encontrarnos, con sus comparsas, para poder, ver esa fiesta de colores, que, arrancan con las peñas, y que después terminan, en lo que es el festival, porque, ahí tuvimos un problema, de conexión, ahí está de vuelta, Seba, ¿nos escuchás? Sí, sí, me quedé con lo que tenía, que venir con carnaval, y tienen que aprovechar ahora, bueno, claro, claro, ahora estamos justo, en fiesta, en momento de carnaval, te decía, de que nosotros, eso es lo que ustedes, nos provocan, querer ir al norte de nuestro país, para poder vivir, por completo, lo que ustedes, nos enseñan, yo sé que su show, arrancan con las peñas, y terminan arriba del escenario, ahora, a mí me, me dieron las ganas, de ver, el carnaval, de querer ver, la fiesta de los colores, de querer ver, al animal, dando vuelta, ¿ves que es lo que ustedes contagian? ¿sabes que tienen que aprovechar? Si ya te picó el bichito de... Ya queremos ir a conocer ahora. Claro. Claro, y es justo la otra semana. ¿Y viste? Y lo bueno, que el carnaval, digamos, el carnaval de los tequis, que hacemos nosotros, es un evento, dentro de lo que es, el gran carnaval jujeño. Debe ser fabuloso. Debe ser hermoso. En la quebrada, que se vive de diferentes formas, en la que hubo parte de la selva... Me parece que... Me voy a subir al micro, que viene ploteado, muy bien ploteado, y me voy con ustedes. Ya tenemos vacaciones, nosotras entonces vamos a aprovechar, y creo que nos hacemos una escapada a los dos. ¿Nos llevan, Seba? ¿Puede ser? Se enferman, ahí están, se enferman todo el fin de semana, que la gente me aparece en el otro. Seba, está nuestro periodista de espectáculo también, que te va a hacer una pregunta. Seba, Damián, te saluda. Dijiste que te gusta el rock, te gusta el pop. Los techies ya hicieron un disco de rock, con versiones de nuestro rock nacional, rock and techies. Contanos, ¿hay algo de rock nacional? ¿Algo de algún momento donde la banda sale de su zona por ahí de confort, y nos sorprenden con algún otro ritmo, como rock, algo tropical? Contanos un poquito, ¿hay algo de eso en el show? Tropical sí, porque tenemos, acá en Jujuy, estamos muy pegados a lo que es la zona andina, y Colombia nos baja por la avena también, te digo, y de repente también aparece un trap, aparece algo de reggaetón, aparece un folclore puro con un nacho, el que nacho es como una quena, o sea, la caña, digamos, de todos los agujeritos, un poquito más grave, que para mí es el mejor instrumento que existe, porque te traslada automáticamente a medio de la nada, hay momentos de show que están con el audio muy power, otros muy pulitos, que quedamos con una guitarra y una caja, tuvimos la suerte en tantos años, y son casi 18 discos, 18, 19 discos, de desplayando y darnos todo el gusto que hemos querido, a llegar al punto de hacer el disco este de Rock and Techies, que me acuerdo que cuando pusimos el nombre, que me llama el Mario Terelle de los Doncheros, y dice, ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso crees ahora? Y bueno, pero hasta que lo escuchó, porque realmente creo que es uno de los discos más folclóricos, o sea, agarramos, mencionamos muchas de las canciones iconos, tratamos de agarrar, por lo menos para nosotros, la que nos marcaron, y reversionarla, y con la suerte encima de que se, o los artistas que les hicieron conocidos, o los compositores, y realmente quedó un disco hermosísimo, y creo que una de las frutillitas de la top, ese disco fue hacer Don't Let Me Down, que no sabéis lo que se me reían encima con el disco, fue la mitad en inglés, y la mitad en quichos. Claro, tal cual. Así uniendo, uniendo todo lo que es la música, y el mundo para nosotros, creo que fue uno de los discos más bonitos, y bueno, y nos damos el margen, para hacer la locura que se nos ocurre con la música, y tenemos la suerte de que la gente se ríe, y ahora estamos, nos entró, nos picó el piquito de hacer videos, y hasta nos animamos a actuar, por eso, pero queda tan natural, tan divertido, que la gente se copa, tuvimos la suerte de grabar con el Cacho Castaña, antes de que, bueno, que se vaya de gira, de gira larga, y actuó con nosotros, no sé lo que se reía el viejo, porque estamos donde nos, viste cuando te despansa la risa, de la payaseada, así que estamos ahora en rectores, y no nos llamaron por el Oscar. Sebas, la verdad que te quiero agradecer enormemente la comunicación, una última pregunta, sobre todo para los fanáticos de los TX, ¿cómo sigue después del festival, la gira de los TX, y sobre todo si hay pensado algún trabajo discográfico nuevo, o cómo tienen pensado seguir el año? Sí, el disco ya lo tenemos listo, porque fuimos a los singles, o singles, como le dicen ahora, ellos para mí son singles, como en otra época, vamos a abrir, creo que en, mayo, si Dios quiere, vamos a hacer un par de videos más, pero ya está listo el disco, que quedó como la punta de esta canción que te dio Tierra Mía, y después, bueno, lo que ya es urgente, obviamente seguir con las giras de festivales, donde tenemos el placer de ir a Varadero, y después de Carnaval, que es del 21 al 24 de febrero, que en el evento del Carnaval de los TX, que te cuento un poquito la grilla, que se va creciendo año a año, y los artistas ya quieren venir, solamente que, o sea, viste, no es que no queremos contratarlos, ya nos están llamando de la oficina de ellos, che, podemos ir a Carnaval, que quieren venir a disfrazarse de diablo, claro, claro, quieren vivir aparte, bueno, este año está viniendo Abel, Ciro, no te va a gustar, el chaqueño, la Sole, Capanga, los Palmeras, Damas Gratis, un Ulises bueno, un Popurrí, sí, no, no, es una bomba, obviamente el grupo de Jujuy, porque aprovechamos, digamos, la grilla, la cartelera enorme, que también vienen muchos medios, y de repente se transforman en una vidriera, entonces hacemos que los grupos que están en Jujuy, tengan su espacio, pero no de dos temas, sino que puedan presentar un show, y viste, en esos momentos uno no sabe qué pasa, qué pasa, capaz que viene alguien, y dice, sí, me gustó el grupo aquel que escuché, y pum, se lo lleva a tocar en el grupo, bueno, esto es, en esto se convirtió el carnaval de los tequis, así que, si quieren venir, si ya les pido el bichito del carnaval, bueno, ya estamos reprogramando las vacaciones, te digo, confirmado, Seba, nos metemos arriba de su micro, y nos vamos con ustedes al carnaval, el tema que te acuerdes, porque después viste con el tema de... somos 22 de viaje, no te conviene, imagínate con el calor, los cuatro días ahí encerrado, no te conviene, no es una carnaval, no es una carnaval, Seba, te agradezco nuevamente este contacto, este tiempo que nos dispusiste a nosotros, para poder hablar con nosotros, pero sobre todo para comunicarte con la gente de Varadero, que está muy ansiosa para poder verlos el próximo viernes, y mucha gente que obviamente viene a Varadero, en especial para participar de este festival, y el viernes ahí estaremos, obviamente siendo testigos de un nuevo show, que seguramente va a ser impactante de ustedes aquí, en este escenario tan importante a nivel histórico, como es el de nuestra ciudad. Bueno, Nico, muchas gracias a vos, a todas las chicas, a toda la audiencia, los espero en Carnaval, si quieren, pero por ahora nos vemos Varadero, a disfrutar de los puestos, a compartir, y acá estoy a disposición, para cuando quieran, me meten en tu vaso nomás. Dale, muchas gracias, te mandamos un saludo, y te vemos en la conferencia de prensa, supongo, de los tequis el viernes. Sí, sí, ahí vamos a estar, un rato antes del show me imagino. Dale. Bien, abrazo, muchas gracias. Chau, chau, hasta luego, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.